Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a un vídeo que ya sabéis que en este canal no suelo traer Pero bueno, os cuento que básicamente la empresa Ziyun se puso en contacto conmigo hace poquito tiempo Para poder enviarme una de sus nuevas luces LED Este es un tipo de producto que no suelo sacar aquí en el canal Pero si que lo suelo utilizar siempre para poder grabar mis vídeos De hecho tengo por aquí uno de Neewer que compré hace ya bastante tiempo Y este que me está iluminando de manera principal es el foco de Ziyun que se llama X100 Pro Es un producto que a nivel de precio pues es una auténtica pasada Son 459€ pero también es cierto que me han mandado la versión más cara Que de hecho viene con esta caja que veis que tengo por aquí que tiene un montón de accesorios Por supuesto os voy a enseñar todos ellos en este vídeo Y también os voy a enseñar pues como funciona este foco Que es ojo un foco de 100W y tiene un tamaño súper compacto De hecho prácticamente ocupa lo que una cámara de fotos Que es la que estoy grabando yo aquí en este vídeo Y bueno básicamente como os digo os voy a enseñar todo lo que integra Os voy a contar todas sus características Y sobre todo os voy a decir si me parece que merece o no la pena comprarlo a día de hoy Así que nada como siempre si no lo queréis perder Pues poneos cómodos y comenzamos Pues nada como digo voy a comenzar a analizar este Ziyu Molus X100 Pro Como veis el nombre es un poquito complicado Pero bueno es el que le ha puesto la marca Así que tampoco me voy a meter en ello Y os estoy grabando primero este clip básicamente Porque bueno ya veis que no os voy a enseñar el diseño Hasta un poquito más adelante Pero lo que os quiero enseñar ahora es la potencia que tiene este auténtica bestia De hecho vais a ver que yo lo estoy utilizando desde la aplicación Que aquí lo estáis viendo ahora lo enseñaré un poquito más a fondo Pero esta es la aplicación de Ziyu y puedo controlar Tanto que esté encendido o apagado También la intensidad E incluso también lo que es el color del propio foco Es decir la temperatura de color Como veis voy a hacer una prueba Ahí veis que lo apago y bueno prácticamente me quedo oscuras Y ojo porque cuando lo enciendo lo tengo a un 5% De nuevo os digo que tenemos una potencia máxima de hasta 100W Lo cual es una auténtica pasada Y de hecho la voy a subir para que veáis que Bueno ahora estoy al 17% más o menos Y ya pues prácticamente ni se me ve Y de hecho si lo puedo subir al 100% Ahí veis que se descontrola completamente Pero bueno como digo a nivel de potencia Este foco va más que sobrado Y bueno en relación calidad precio Es verdad que es caro Pero a nivel de calidad de tanto de luz como también De lo que es la aplicación y demás Me parece una pasada Pues nada vista ya la potencia Vamos a meternos a hablar ahora De lo que es el foco en sí El diseño y veis que estéticamente Pues me parece una auténtica pasada Esto obviamente cuando lo estéis utilizando Os va a importar poco que sea bonito o feo Pero bueno por lo menos estéticamente Veis que es súper chulo Porque tiene toda esta parte transparente Todo esto sería lo que es el difusor del aire Que en la parte trasera Veis que tenemos también ahí un Lo que es un ventilador Que la verdad es que hace súper poco ruido Y aquí en esta parte frontal pues aparte de lo que es La denominación del producto También tenemos el foco Que es un foco de 100 vatios Como os he comentado antes Y es bicolor Es decir podemos tocar la temperatura de color Desde estas presillas que tenemos aquí En la parte izquierda del foco Aunque ahora mismo está en mi derecha Pero bueno las presillas son unas presillas de plástico Que es verdad que al tacto se sienten bastante bien De hecho el click no sé si lo podéis escuchar Es un click bastante rígido Incluso lo que es el giro también está bastante chulo Esto es un micrófono para poder iniciar un modo Para que el foco se encienda o se apague En función a la música que esté escuchando Que esto os digo que no lo he utilizado ninguna sola vez Pero bueno si lo utilizáis Pues ahí lo tenéis disponible Y por esta parte trasera Veis que tenemos tanto el ventilador Que os comentaba antes Que todas estas rejillas Son completamente metálicas Cosa que la versión Que es un poquito más barata Es de plástico Es una de las diferencias También por aquí tenemos un botón Descendido y apagado Que podemos pulsar Y ahí directamente se enciende Obviamente cuando lo tengamos Conectado a la corriente O también a la batería Que os voy a enseñar ahora más adelante Y por aquí tenemos la pantalla Y ya en las otras partes Pues como veis Lo tenemos completamente liso Aunque en esta zona de abajo Veis que también tenemos unas roscas De 3 cuartos de pulgada La clásica de siempre De lo que tenemos en un trípode Para poder conectarlo a cualquier trípode Sin ningún tipo de problema Y por aquí también tenemos una tapa de goma Que si la quitamos Pues tenemos acceso Tanto a una conexión de 24 voltios Como a la conexión USB tipo C Que yo debo decir Que la utilizo a todo momento Cuando estoy grabando mis vídeos Para no gastar la batería Y es que de hecho Aquí es donde se conectará la batería Que la voy a coger Para que la podáis ver Y bueno simplemente Esta batería Que para enchufarla Pues simplemente Lo que tenemos que hacer Es conectarla aquí Y ya veis que queda Pues como un grip Y bueno es que básicamente Parece una cámara de fotos Y es súper cómodo Y también lo que es La batería en sí Pues también me parece Una completa pasada Todo este recubrimiento Es de metal Y de hecho Se siente súper sólido Ya os digo que a nivel De solidez y de construcción La verdad es que Aquí lo ha hecho impecable En esta parte de aquí Tenemos unos LEDs Que van a servir Para ser la batería Que tenemos restante Que simplemente Pulsamos sobre este botón Y ahí veis que tenemos Tres rayitas Esto obviamente Va a ir bajando O va a ir subiendo En función a cuando Lo estemos utilizando Y también por aquí Tenemos un grip de goma Que bueno básicamente No lo he utilizado nunca Pero que sepáis que lo tenemos Por aquí abajo Nos pone las especificaciones Que son 2400 No perdón 2600 miliamperios Que está bastante bien Aunque aquí lo que cuenta Es la potencia Para darle La alimentación al foco Que eso sí que es Bastante potente Por aquí tenemos Lo que es la conexión al foco Y por aquí una cosa Súper interesante Es una conexión USB tipo C Que sirve Tanto para cargar La propia batería Como también para poder cargar Es decir Esto puede utilizarse Como powerband Para vuestro teléfono O cualquier otro dispositivo Así que viene genial Y en ese sentido Es súper versátil Y como os decía A la hora de conectar La batería con el foco Pues simplemente Tenemos que poner esto aquí Y ya se quedaría Completamente fijo Y por esta parte Pues si lo queremos quitar Véis que tenemos Un botón de plástico Que simplemente lo pulsamos Y tiramos Es súper sencillo Y además se siente También hiper robusto Pero la voy a dejar conectada Para poder enseñaros Lo que es la pantallita Que básicamente Para encender el foco Tenemos que dejar pulsado El botón de encendido Y ahí veis que nos pigue Que básicamente Pues que giremos Una de las presillas Para que ya se encienda De hecho Si efectivamente Lo tengo al 0% Porque si no Va a quedar todo Todo el plano Pero bueno Aquí os lo enseño Que como veis Tenemos aquí la pantallita Tanto lo que es la potencia Que cuando veis Que lo encendemos Y apagamos Pues se va regulando Y aquí en la parte superior Tenemos lo que es La temperatura de color Que esto lo podemos ir cambiando Con la presilla de arriba Como veis Es súper sencillo Y tener la pantallita Es súper útil Para poder seleccionar Lo que más nos guste Y por cierto También como dato curioso Deciros que si vamos girando La presilla Pues es verdad que se enciende Pero también podemos pulsar Para poner una potencia Del 50% O del 100% O también apagarla Es como una especie De acceso rápido Pero bueno Yo recomendaría Utilizarlo de esta manera Porque veis que en potencia Es que lo pongo el 1% Y ya me quema Todo el plano Pero bueno Esto ya depende Del uso que hagáis cada uno Y también comentaros El tema del ventilador Que os digo Que es verdad Que es bastante potente Y más que suficiente Para poder utilizar El foco de seguido Y yo no he tenido problema De que se apague Ni de calentamiento Ni nada de eso Y lo que más me gusta Que es súper silencioso De hecho He grabado todos los vídeos Desde hace prácticamente dos meses Con este foco Y ninguno Os habéis quejado De que el sonido se meta Y es que no se mete Ya os digo que Yo en la posición que estoy Ni se oye Así que tanto el ventilador Como el foco en sí Es una maravilla Y bueno También importantísimo Tema accesorios Os voy a enseñar Todo lo que integra Esta versión Pro Aunque esto va a depender Mucho de la versión Que elijáis Como os voy a comentar Más adelante Pero bueno Yo voy a enseñar Lo que trae La más cara Y la más top Así podéis haceros una idea De todo lo que vais A poder disfrutar Y lo primero Y de verdad Esto me encanta Es una funda de transporte Que veis que es bastante grande De hecho Aquí en cámara Prácticamente ni cabe Por aquí tenemos El logo de Zijun Y también incluso Tenemos por aquí Un accesorio Para poder meter Las tarjetas De bueno Si queremos poner Nuestro nombre y tal Y también incluso Tenemos un asa Aquí bastante cómoda Ya os digo Que a nivel de calidad La maletita Me parece una maravilla Y por aquí tenemos Las cremalleras Que os voy a enseñar También lo que Integramos aquí dentro Porque no No viene vacío Esto ya os lo digo Por aquí obviamente Venía el foco Pero también tenemos Otros accesorios Como es la conexión De corriente Que ya os comentado antes Que lo podemos conectar Tanto con USB tipo C Como también con esta conexión Que viene por aquí De hecho Vienen todos los cables Ya veis que yo no lo he utilizado Básicamente porque siempre He utilizado el USB tipo C Que efectivamente También viene incluido en la caja Lo que no viene ya Es un cargador Pero bueno Tampoco le podemos pedir Que lo traiga todo También por aquí tenemos Un Esto es un protector De lo que es la lente Es decir De lo que es la luz del foco Que bueno Básicamente os lo voy a enseñar Que es muy fácil de poner Cuando lo queráis transportar Pues simplemente lo ponéis Y así por lo que es la luz No se daña Así que bueno Ya os digo que esto es bastante útil Y por otro lado Tenemos tanto una cuerdecita Que esto es para poder Pues llevar el foco Más cómodamente Si lo estamos utilizando a mano Y también tenemos un reflector Que esto es un reflector mini Aunque también en la versión pro Tenemos otra mini softbox Que os voy a enseñar más adelante Pero básicamente Para poder instalar esto Es súper sencillo Voy a quitar todo esto de aquí Y os lo enseño Mira Ya lo tengo por aquí preparado Como veis Simplemente tenéis que ponerlo En esta posición Buscar el punto Y ya veis que ahí encaja Simplemente giramos Y ya lo tenemos listo Como veis es un reflector Que esto para difuminar La luz pues viene bastante bien Es verdad que es mini Pero bueno Para un foco de este tamaño Me parece más que suficiente Y para muchas personas Os puede ser de muchísima utilidad De hecho ya lo veis Que está activado Y si lo quitamos Pues simplemente Tenemos que pulsar un botón de plástico Y ya veis que girándolo Se quita automáticamente Ahí lo tenéis Lo que es el botón de plástico Así que bueno A nivel de versatilidad Esto es brutal Y por cierto Una cosa importante Que no os he comentado Es que básicamente Antes os he dicho Que tenemos por aquí Un micrófono Para que lo que es el foco Pues se encienda Se apague En función a la música Que esté escuchando Y esto se activa Bueno este modo más bien Se activa simplemente Pulsando esta presilla Que si lo dejamos pulsado Ves que se cambia A modo music Y básicamente Pues si lo dejamos así Está en cct Que esto es para utilizarlo Como si fuese un poco Un foco normal y corriente Así que bueno Si queréis utilizar este modo Pues simplemente dejáis pulsado Y ya veis que es súper fácil Activarlo Vamos con el siguiente accesorio Que es este que tengo por aquí Que de hecho lo tengo Fuera de la caja Porque lo utilizo En todo momento Es un mini softbox Que es verdad Que es bastante pequeñito Pero cumple con crece Su función De hecho es el que utilizo Para grabar todos los videos Del canal Cuando me veis en cámara Y la verdad es que El resultado es magnífico Y una cosa que sí que trae Que de hecho Esto no lo utilizo Pero que sepáis Que integra un panal de abeja Que es un poquito complicado De instalar Pero bueno Yo no lo utilizo básicamente Porque no lo necesito Pero esto lo que haría Es pues difuminar Aún más la luz Que bueno Ya os digo Que yo estoy bastante contento Con el resultado Que da el propio softbox Y este es el softbox Que veis que es súper pequeñito De hecho me cabe en la mano Y trae este velcro Para poder pues Plegarlo Básicamente para poder llevarlo De una manera mucho más cómoda Tenemos por aquí Lo que es el logo de Cilium Por esta parte delantera Lo que es el difusor de luz Que está bastante bien Lo dicho No es una maravilla Pero para el tamaño de foco Que estamos hablando Es más que suficiente Y para poder instalarlo Pues se hace igual Con la montura Bowens Que es simplemente Buscar el punto Y simplemente pues veis Ahí ya lo tenemos Lo giramos Y directamente lo tenemos activado Y veis que también Es súper compacto Y ya os digo Que para grabar Me parece esencial Y de hecho Yo perdí la versión Pro Para poder utilizar Este softbox Y estoy encantado Y para acabar El último accesorio Que se integra Con esta versión Pro Como veis Es este adaptador De montura Bowens Que está también genial Esto es súper útil Sobre todo Para las personas Que queréis montar Un softbox De grandes dimensiones O ese tipo de accesorios De manera súper fácil Así que también de nuevo Este foco está más que preparado Para ese tipo de usos Y básicamente Lo que tenemos aquí dentro Es este accesorio Como veis Que también está bastante bien Como veis Aquí tenemos un difusor de luz Tal y como os he enseñado antes Pero está directamente integrado Por esta parte trasera Pues constríamos Lo que es el foco También de manera súper sencilla Simplemente es colocarlo Buscarle el hueco Y girarlo Así que bueno Ya os digo Que es súper fácil Ahí veis que lo tenemos ya colocado Y básicamente Pues aquí conectaríamos Lo que es el softbox O lo que queramos Obviamente Que sea compatible Con montura Bowens Y por aquí abajo Tenemos lo que es El accesorio Para poder conectarlo A cualquier trípode De toda la vida De los que ponemos los focos Que esto seguro Que la mayoría de vosotros Ya lo habéis visto E incluso podemos Pues manejar Lo que es El ángulo De lo que es la luz Que es súper fácil Con esta presilla Lo quitamos Y veis que tienes Unos clips bastante duros Para que no se caiga Que al final Aquí vamos a meter Bastante peso Y esto sería Para bloquear el trípode Así que veis que A nivel de versatilidad El foco Es una auténtica maravilla Y de verdad Que Cijun No sé de dónde Se ha quedado de la idea Pero me parece brillante Y ya por último Y ya por último Que os debo admitir Que se me olvidaba Pero bueno Lo voy a comentar rápidamente Y es el tema De la aplicación Que es una aplicación Que la podéis utilizar Tanto dispositivos Android Como también De dispositivos iOS Como veis Se llama ZY Vega Básicamente La descargáis Y veis que Si nos adentramos Tenemos que crear Una especie de escena Que esto básicamente Se crea Por si tenemos Algún foco adicional Es decir Podemos tener Pues yo que sé Cinco focos Y lo podemos manejar Directamente Desde la misma aplicación Sin tener que Nosotros Pues manipularlo manualmente Desde los focos Y yo os voy a enseñar uno Pero bueno Básicamente lo podéis Sincronizar todo desde aquí Como veis Se conecta por Bluetooth Y aquí lo tenemos disponible Y lo que son los controles Pues son bastante básicos Por aquí lo podemos Encender y apagar Desde aquí tenemos Un slide Para poder darle potencia O también quitársela Y por último También tenemos aquí Un control De lo que son Bueno De lo que es La temperatura de color Que la podemos llevar Desde los 2700 Kelvin Hasta los 6500 Lo cual está Bastante bien Y por aquí Si nos encontráis Cómodos con esto Pues podéis darle Pues a unos presets Que tenemos directamente Como el luz del día Tus tenos Esto ya os digo Que lo hagáis vosotros Manualmente Porque es mucho más preciso Pero bueno Aquí veis Que si lo queremos El luz del día Le damos a 5600 Y lo tenemos Directamente Sincronizado Pues nada Hasta aquí llega este vídeo Y por supuesto Quiero cerrar hablando Del tema del precio Que es verdad Que ya lo he comentado Al principio Que yo tengo La versión más cara Que es la versión pro Y cuesta 459 euros Pero también es cierto Que tenemos Otras dos versiones Que se llama Tanto estándar Como también Una versión que se llama Combo La estándar cuesta 289 Y también tenemos La opción de combo Que cuesta 409 Como veis Tenemos diferentes opciones Y obviamente Lo que van a cambiar Van a ser los accesorios Así que os recomiendo Que os metáis en Amazon O también En la página oficial Que os voy a dejar El enlace En la descripción De este vídeo Para que le podáis Echar un vistazo Y que os compréis La versión Que más os convenga Y en cuanto al foco Pues soy bastante consciente De que es bastante caro Pero sinceramente Por la calidad que da Y también Sobre todo La versatilidad Con el tema De la batería externa También la posibilidad De poder conectarla Por USB tipo C Las presillas Y bueno En general El diseño Me parece Una auténtica pasada Pues me parece Que es un foco Súper recomendable Sinceramente Yo si me tuviese Que comprar una La versión pro Que es la que tengo yo Pues quizás Me la compraría Por el tema Del difusor Pero al final Podéis comprar Un difusor aparte Y bueno Tenéis la montura Bowens Que la podéis utilizar Sin ningún tipo De problema Y ahorraros Bastante dinero Pero como os digo Yo me tiraría O bien por la versión Estándar O incluso por algunas Versiones también Del foco Que viene con la batería Integrada Que es bastante Más económica Pero bueno Si queréis Toda esa versatilidad Me parece Que este X100 Pro Es una maravilla Y nada Lo dicho Hasta aquí llega este vídeo De verdad Espero que os haya servido De muchísima ayuda Para todas las personas Que estabais buscando Un foco de estas características Que de verdad Si os lo compráis No vais a arrepentir En ningún momento Porque la calidad Es brutal Y lo dicho Espero que este vídeo Os haya servido De muchísima ayuda Y nos vemos En uno próximo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!